Las competencias son del Gobierno de Canarias y hoy estamos muy contentos porque hay nueve viviendas más de parque público que se van a hacer en alquiler asequible. En este caso nosotros como ayuntamiento nos corresponde colaborar con las sesiones de suelo. En breve ya se le han cedido unos suelos en Capellanía para que continúen con la construcción de vivienda pública y estamos trabajando para hacer más sesiones de suelo. Sí, sí, evidentemente sí, el municipio es muy requiriente, pero también es cierto que ahora mismo se está haciendo un trabajo importante. Hace poco se han dado unas viviendas en el barrio del Cristo, estas que ahora se van a dar en este barrio en el Ejido y también hay otras que se están construyendo en los molinillos en varios barrios del municipio. Sí, efectivamente hoy visitamos dos promociones de vivienda en Visocán, además a través de un instrumento que nosotros le queremos dar mucho énfasis que es acabar edificios que están inacabados desde la crisis del 2007, como era el caso de este edificio y también el de Santa Lucía, dos edificios que se quedaron a medias y que a través de un concurso público, pues Visocán adquirió llave en mano y por tanto pone e incrementa el parque público de vivienda de manera mucho más rápida para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias. En este caso son viviendas de alquiler asequible en Ingenio, en el caso de Santa Lucía es a través del programa ProHogar, un programa para aquellas familias que más lo necesitan, que están en situación de vulnerabilidad. En definitiva apuesta por incrementar el parque de vivienda, una apuesta que estamos haciendo en toda Canarias, que en el ámbito de Gran Canaria estamos promoviendo más de 800 viviendas públicas, nuevas, prácticamente en la mayoría de los municipios y que desde luego da respuesta a la emergencia habitacional. Es verdad que no es suficiente, que tenemos que seguir construyendo vivienda, que también tenemos que seguir promoviendo que el sector privado también construya vivienda protegida. Para eso aprobamos un decreto ley de medida urgente a principio de año que tiene que dar resultado, que tiene que dar los incentivos necesarios para que el sector privado también construya vivienda protegida y en definitiva dar respuesta a uno de los principales problemas que hoy tiene Canarias, que es la vivienda. Son nueve viviendas, en el caso de Ingenio son nueve viviendas de tres dormitorios, una de ellas es adaptada, son viviendas de alquiler asequibles, es decir, están un 30% por debajo del mercado en régimen de alquiler y antes de final de año serán seleccionadas las personas que van a ocupar estas viviendas antes de final de año, insisto, conjuntamente con los registros de demandantes de viviendas que tiene el Gobierno de Canarias y también con coordinación con el Ayuntamiento de Ingenio para que las personas que vayan a acogerse sean las idóneas. Bueno, el caso vecindario es un programa que es el programa ProGar, que se realiza desde el Instituto Canario de la Vivienda, junto con Visocan y junto con Provivienda, que va destinado principalmente a las familias más vulnerables, aquellas que se ven en situación de desahucio y se les da una alternativa habitacional. Es un programa absolutamente diferente, pero que también va a dar respuesta, en este caso, a personas que en peor situación están. Es un régimen de alquiler, pero es alquiler social en todo caso. En principio, el concurso que se presentó la empresa que fue adjudicataria y, por tanto, que entregó o va a entregar las viviendas llave en mano, no las entrega con la cocina, pero será una decisión de la empresa Visocan, antes de entregar las viviendas al régimen de alquiler, amueblar la cocina o no, lo normal, lo habitual, es que la cocina se entregue amueblada, pero bueno, será una decisión que vamos a ir tomando en las próximas semanas.